Ballet Folclórico Municipal de Olavarría. Una flor y una huella que son mi vida, nacieron en los vagos de Olavarría. La nostalgia me lleva por esta huella, voy siguiendo el camino pensando en ella. Mi flor de Olavarría, mi flor más bella, que ilumina mi alba con luz de huella. Flor y huella mi canto, divina nostalgia, la senda hacia adelante, huella y distancia. Una flor y una huella que son mi vida, nacieron en los vagos de Olavarría. Quiero invitarte a la samba, con el cuerpo y alma para el festival. Cuando florezca diciembre, en Olavarría te voy a esperar. Cuando florezca diciembre, en Olavarría te voy a esperar. Arrimense los cantores, viejos soñadores de bombo a la mar. Aquí hallarás escenarios, para que a tu pueblo le puedas cantar. Aquí hallarás escenarios, para que a tu pueblo le puedas cantar. Olavarría te espera, acércate hermano, para el festival. Encontrarás alegría, la mano tendida, la buena amistad. Te espero en Olavarría, apenas diciembre para el festival. Olavarría te voy a invitar si quieres, al festival de mi pago. Sentírate que a mi lado, será toda una alegría. Al lado maya, el folclore, venite a Olavarría. ¡Sí, señor! Aquí encontrarás vaguales, jinete con ilusiones. Tantores, festivaleros, la gente y sus emociones. Venite para Olavarría, para la doma y el folclore. Se va a reiniciar la fiesta, de un pueblo que se prepara. Parillas que están humeando, la carne está bien salada. Entre empanadas y vino se anuncia la jineteada. No te me olvides, paisano, que pan te da el festival. En un día de diciembre te queremos invitar. Venite para Olavarría, que aquí nos vamos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!